Esta operación, considerada un golpe al corazón del cártel de Sinaloa, ha sido liderada por la DEA y, sin embargo, las autoridades mexicanas han manifestado que ellas no estuvieron involucradas. No, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos, como lo hemos hecho hasta esta ocasión. Después del arresto de Ismael, el mayo zambada en Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad de México se pronunció este viernes. Una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael, el mayo zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. Por su parte, el gobierno federal inició la movilización de la Marina y el ejército al estado de Sinaloa, con la meta de evitar la violencia en el norte del país, mientras el ejecutivo se muestra contento de la detención, aunque no se haya participado en ella. Yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando, en este caso específico, no haya participado ni la Secretaría de la Defensa, ni la Secretaría de Marina. Con estas detenciones, la lista del IRE desde el cártel de Sinaloa ha arrestado, sigue creciendo. Entre ellos, Ovidio Guzmán López, extraditado en septiembre pasado, y Néstor Pérez, el Nini. La batalla contra el narcotráfico continúa intensificándose en un esfuerzo por desmantelar las organizaciones peligrosas que se dedican al narcotráfico. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. El Néstor Pérez, México.